Dice, Ayuso ordenó revisar los votos en Madrid y encontró, atención, 431 errores en el escaño número 16. Por ejemplo, aquí Ayuso, el conteo de las actas, pues, puso a toda la maquinaria del partido, encontró 431 votos, que había tenido un error, y junto al voto CEDA le ha conseguido un escaño. ¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, el Partido Popular a nivel nacional, ha hecho ese movimiento de revisión de todas las actas? Y sobre todo, ¿por qué no exigen a la Junta Electoral Central que cumpla la ley y no den por bueno los datos de Marlaska y del Ministerio del Interior, sino que cumpla la ley revisando, haciendo un escrutinio de todas las actas sumando uno por uno? Que al parecer, decían que iban a hacerlo, pero no lo han hecho. Bueno, vamos a ver, para empezar, en las mesas electorales, en los días de las votaciones, hay miembros de todos los partidos políticos que están presentes a la hora de recontar los votos. Eso para empezar, miembros de Vox, miembros del PP, miembros, a decir, personas apoderadas de cada partido político que tienen la obligación de, bueno, pues, estar ahí pendientes de ver el recuento de los votos. Eso es una parte esencial, ¿no?, que pone de manifiesto que nuestro sistema electoral es seguro. Eso para empezar. Segundo, esto no quiere decir que donde esté el factor humano, donde estén las personas, pues, se puedan indicar a cometer algún tipo de error. Estamos hablando de errores que no van a alterar bajo ningún concepto los resultados electorales. Puede haber alteraciones en uno, dos, cuatrocientos votos. Cuatrocientos votos realmente es mínimo que no pueda alterar los resultados en las elecciones bajo ningún concepto. Insisto, arrojar sospechas, bien sea por el lado de la izquierda o bien sea por el lado de la derecha, arrojar sospechas sobre nuestro sistema electoral, sobre los resultados de las elecciones, es irresponsable. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Ciencia Política. Una de mis asignaturas consistió en, evidentemente, comparar los sistemas electorales de los diferentes países. Insisto, el sistema electoral de España es de los más seguros de España, del mundo, digo, de los más seguros. ¿Usted cree que el sistema es perfecto? No creo que, o sea, donde está el factor humano, vuelvo a incidir, hay lugar a que se cometa algún tipo de error. Pero esos errores... Hay gente que lo revisa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya está, está más que revisado. Hubo apoderados en todas las elecciones, lo que no podemos hacer es, en cada elección, infundir la sospecha ahora de que se han trucado, de que ha habido manipulación, de que ha habido alteraciones, de que si Indra, de que si lo otro, porque es que es imposible en España que ocurran esas cosas. No se hace la revisión que marca la ley. Pero la revisión, o sea, habrá que hacerla siempre y cuando la Junta Electoral Central lo permita, porque ve indicios de que hay irregularidades. La Junta Electoral Central no vio indicios de irregularidades, ni en los votos nulos, ni en el resto de votos que se pidió el recuento. ¿Por qué la Junta Electoral Central no revisa las actas de las mesas en vez de los datos que le da a Indra? Pero porque es que, es decir, los datos que le dan a Indra, los datos que llegan a Indra, los datos que llegan a Indra tienen que pasar controles estrictos hasta que llegan a Indra. Es decir... Pero esos son datos provisionales. Bueno, son datos provisionales, pero insisto, si no se comprueba que hay una irregularidad en el conteo de los votos, no hay ningún tipo de obligación o ningún tipo de necesidad de andar buscando y volviendo a buscar, revisando, volviendo a revisar. Es decir, cuando hay, digamos, irregularidades, tal y como se lo detecta la Junta Electoral Central, entonces es cuando se llevan a cabo esas revisiones. Pero si no hay ningún tipo de irregularidad o sospecha de irregularidad, no hay ningún tipo de motivo para emprender ese tipo de conteo. Pero, insisto, antes de que los datos lleguen a esa famosa Indra, tienen que pasar, digamos, lo tienen que contar delante de miembros de Vox, delante de miembros del PSOE, delante de miembros del PP. Luego tienen que llevar la firma de cada... vamos, está todo trazado, ¿no? La trazabilidad se puede comprobar. Es decir, no hay indicios de irregularidad en nuestro sistema electoral español, puesto que, insisto, es de los más seguros del mundo. Con lo cual, andar inciendo elección tras elección de que hay trampeo o de que hay algún tipo de irregularidad, es que no es imposible. Usted no está de acuerdo con eso. No, es que, pero insisto, es que no estoy de acuerdo. Ni lo que dice el PSOE de los votos nulos, de que hay que revisarlos, no estoy de acuerdo con eso, porque no hay ningún indicio, como bien dijo la Junta Electoral Central, para sospechar de algo, conforme, tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Vox, de que si Indra o de que si el otro, insisto, el sistema electoral español, por mucho que esté Pedro Sánchez, por mucho que esté Santiago Abascal, pongamos el caso, digamos, de que esté gobernando... A usted le parecía, por ejemplo, la custodia del voto por correo le parecía adecuada. No, vamos a ver, hubo evidentemente esos fallos o esos, bueno, pues lo que ocurrió en el 28 de mayo, en casos concretos, pero es que eso no se puede extender al conjunto de España. El voto por correo, o sea, que un guardia de seguridad guardara el voto por correo, de todo el voto por correo de Madrid, eso es una medida de seguridad que le da a usted garantías de unas elecciones limpias. Es que no hay ningún tipo de sospecha en contra de que sea limpia. Bueno, claro, es que si tuviéramos las imágenes cambiando los votos ya... Bueno, claro, es que si no hay ningún tipo de sospecha, tampoco necesitas de andar engrosando unas elecciones. Pero a usted le parece eso, que digamos, que le parece bien, o sea, que un guardia de seguridad sea el responsable de tener la soberanía popular en sus manos. Bueno, pero es que, insisto, el... Oye, pregunto, o sea, usted diga lo que quiera, es el libre. Es que el guardia de seguridad tiene nombres, tiene apellidos, es decir, se sabe dónde va, dónde fue, qué va a hacer, es decir, hay una trazabilidad absoluta. Entonces, insisto, no hay ningún tipo de sospecha hacia las elecciones, es decir, o no debiera haberlas porque nuestro sistema electoral es, insisto, de los más garantistas del mundo. Es decir, entonces, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar las sospechas que infundirían desde el PSOE o desde Vox en otros países donde el sistema electoral es mucho más débil que el nuestro. O sea, no me quieren imaginar, vamos, no me quieren imaginar. Vale. Muy rápido, porque tengo una persona en escala. Muy rápido, Hugo, bien. Lo único es que la persona que va a hacer algo ya sabe lo que tú has dicho. O sea, sabe dónde están los puntos seguros, pero sabe dónde están los vulnerables. Y el vulnerable en este caso puede ser el depósito donde en correos ponen unos sobres donde no está tu nombre. Es un sobre que tiene algo dentro para un partido. Sacar esos y meter otros no tiene absolutamente ningún tipo de trabajo, solo que la persona que los cuida no esté o no se quiera dar cuenta. Entonces, ahí es donde es el punto más vulnerable que ningún reconteo lo va a determinar porque están recontando cosas que ya pasaron por esa situación. Confiar en eso o no confiar en eso está en la fe de cada uno. Es una cosa de fe, no de seguridad. Nadie puede asegurar que ahí no ocurrió nada. Es una fe de decir, correos funcionó como debería haber funcionado, pero es fe de cada persona. Ojalá hubiese habido una garantía por escrito. Pero no la tenemos.